Lo que siento, pues mucha alegría la verdad, porque España en parte, aunque aquí haya prejuicios y allá, pero realmente siempre ha ido como un poco un paso por delante. Y me estoy dando cuenta ahora que estoy expuesta de forma internacional que hay muchísimos países donde no es igual. Entonces yo siempre me he quejado un poco de España, tiene que seguir España. Y me he dado cuenta que hay muchos países que vamos muchísimo por detrás y que todavía hay gente que no entiende qué hago yo aquí y que hay gente que no me ve como una mujer y me parece que los medios de comunicación están haciendo un gran trabajo porque yo quiero que me conozcan y que vean que soy una niña más, una mujer más y una misma.